Y hoy estamos comenzando este programa de clasificación en origen que va a tener equipamiento público para lo que son los residuos no recuperables como que son los contenedores públicos que se van a renovar en las próximas semanas vamos a fortalecer los ecopuntos para reciclaje en distintos lugares del balneario y vamos a estar entregando a partir de hoy en esta experiencia piloto a las primeras 60 familias composteras para que empiecen a procesar los residuos orgánicos crudos con esta vermicompostera con su compostera con las 200 lombrices así que contentos de poder seguir avanzando en todo el departamento Los vecinos reapoyan, a la prueba lo tenemos que en una convocatoria pusimos una publicación en Facebook y a los 10 minutos le estábamos diciendo a los vecinos no hay más cupos, no quedan más cupos, es el primer plan ya veremos de traer un segundo plan piloto y acá lo vamos a ver hoy de las 60 familias súper contentas así que está genial Siempre uno de los temas del San Luis son los residuos como más probablemente sean todos los balnearios entonces tener la capacidad de que la gente pueda procesar sus propios residuos y generar algo que sea útil como es un compost, mucha gente tiene huertas en la casa en el liceo hay un programa, hay un taller de huertas entonces muchos de los burlices ya tienen, están haciendo sus huertas en la casa entonces ahora hay que traerle una compostera les va a ayudar mucho en ese proceso en fin, de producir humus y además reducir la cantidad de residuos que tienen en las casas nosotros tenemos una quintita en casa, tenemos muchas plantas tenemos terreno y nos pareció genial, digo, para hacer todo natural con fertilizantes naturales, aprovechar la tierra y además disminuir un poco el tema de los residuos tirar y tirar y tirar y no sabíamos todo lo que se puede reciclar, cómo hacerlo y bueno, vamos a experimentar a ver qué pasa es una buena oportunidad para, ya tengo una compotera pero más grande, ¿no? y ahí está el casero con un tanque de agua grande y ahí tenemos la compotera pero no así